Tras los trabajos que se realizaron durante la mañana, las unidades de infantería de marina procedentes de San Fernando continuaron durante la tarde de este jueves realizando labores de desinfección por todo el término municipal de San Roque. Estas unidades se desplazaron por distintos puntos del municipio desde el mediodía hasta bien entrada la tarde del jueves para llevar a cabo la desinfección de espacios públicos y realizar una inspección sobre el terreno de cara a un futuro despliegue logístico si llega a ser necesario. Estos militares forman parte de la operación Balmis y cuentan con la colaboración del ayuntamiento que también les ha asesorado sobre los lugares donde actuar. El teniente de alcalde delegado de salud Juan Serván saludó a los militares cuando comenzaron su labor por la mañana. Las unidades de infantería de marina continuaron por la tarde con estas labores de desinfección especialmente por los centros de salud, zonas comerciales y espacios públicos. En su mensaje en la noche del pasado miércoles el alcalde pedía a todos los vecinos la mayor hospitalidad y predisposición para colaborar con la infantería de marina que ha efectuado durante todo el día un despliegue compuesto por distintas patrullas de efectivos del tercio de armada y del tercio sur en todo el municipio de San Roque. Dicho despliegue se ha ejecutado conforme a las instrucciones de ejecución de la operación Balmis y previa notificación y coordinación con las autoridades locales afectadas. Para sus movimientos han dispuesto de vehículos ligeros incluyendo vehículos sanitarios. El primer edil recordó que la labor de las patrullas se centra en identificar la situación y condiciones de infraestructuras críticas tales como residencias de mayores, centros sanitarios, edificios institucionales, áreas comerciales, vías principales y nudos de comunicaciones. Se identificarán también las zonas susceptibles de un mayor riesgo de propagación del virus a fin de garantizar la eficacia de posteriores labores de desinfección u otras actuaciones sanitarias, todo ello en colaboración directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.